El tema que vamos a analizar sería sobre ultrasonido pulmonar corresponde a la segunda parte de dos que habíamos empezado la semana pasada. El tema en general habíamos tocado sobre los conceptos generales, posteriormente empezamos con las aplicaciones clínicas y para el día de hoy vamos a analizar lo que era ultrasonografía en pulmón normal que la semana pasada ya habíamos empezado y vamos a continuar con la revisión de la aplicación del ultrasonido para patologías pulmonares y finalmente vamos a revisar el protocolo BLUE para estos pacientes para finalmente hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. Entonces, a manera de recordatorio de lo que vimos la semana pasada, el ultrasonido consiste en la interpretación de los artefactos. Esos artefactos tienen un patrón de normalidad y un patrón de patología o de anormalidad. Para decirle que el ultrasonido pulmonar es normal debe cumplir tres premisas. Número uno, que haya deslizamiento pulmonar. También es conocido como deslizamiento pleural. También debemos hallar la línea de la pleura y finalmente la presencia de las ondas de las líneas A que corresponde a reverberación de la pleura. Vamos a revisar con más detalle. Primero, el deslizamiento pulmonar o deslizamiento pleural o sliding pleural. El deslizamiento pulmonar corresponde a un deslizamiento normal que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral durante el ciclo respiratorio. Esto se empieza a mover de un lado hacia el otro durante la fase de inspiración y durante la fase de expiración. Es importante también, si nosotros orientamos correctamente el indicador de transluctor, nos vamos a dar cuenta de que durante la inspiración el pulmón se desliza en sentido cefálico si estamos colocando el transluctor en la parte superior. Y cuando se produce la exhalación, el pulmón se mueve hacia arriba. Esto es normal y es la orientación del deslizamiento pleural. No solamente ver el deslizamiento, sino en qué dirección se mueve la pleura durante el ciclo respiratorio. Este movimiento es bastante sutil y alguno ha comparado esto como si fuese un caminito de hormiga en vaivén. El siguiente hallazgo es la línea de la pleura, que se encuentra usualmente medio centímetro por debajo de la línea de la costilla. Y si nosotros orientamos el transluctor de tal forma que agarre dos costillas, podemos ver entonces el interespacio intercostal. Y esto ha sido descrito por el Dr. Lichtenstein como el signo del murciélago, en donde se puede ver la costilla superior con su sombra sónica. Después hay una pleura y más abajo veríamos la costilla inferior. Acá podemos ver, ese es el signo del murciélago. Aquí podemos ver la sombra de la costilla superior, aquí la costilla inferior. Sabemos de que está la costilla superior porque si colocamos correctamente el transluctor, el indicador estaría aquí en la esquina superior izquierda. Aquí entre las dos sombras se encuentra una línea hiperecoica que corresponde a la línea de la pleura, que se reverbera generando esas líneas A. Esto es lo que se le conoce como el aspecto o la imagen del murciélago. Sin embargo, realmente esto de imagen del murciélago es algo como muy sutil, muy controversial, ¿no? Que se pueda uno imaginar que hay un signo murciélago porque más bien para muchos lo que vemos sería más bien la cara de un avestruz. Aquí vemos los dos ojos, aquí un pico, aquí la parte superior del pico y la parte inferior del pico. Eso sería como el signo de avestruz. Independientemente de qué imagen nosotros asociemos, lo cierto es que cada una de estas estructuras sonó anatómicamente corresponde a las costillas con su respectivo sombra sónica o sombra acústica. Aquí vemos la línea pleural y el parenquima pulmonar. Y a distancia equivalente entre la línea pleura y la piel, vemos las líneas A que corresponden a la reverberación de la línea correspondiente a la pleura. Recordemos que existen dos formas de escanear el pulmón. Aquí estamos viendo el transductor colocado en sentido longitudinal y es cuando nosotros vemos el aspecto del signo murciélago o la cara de avestruz. Si insonamos colocando el transductor justamente paralelo al espacio intercostal, entonces no vemos las costillas y vemos toda la extensión que corresponde a la línea de la pleura. Este es el eje transversal del pulmón. Cuando colocamos el transductor de esta manera, no vemos las costillas, pero abarcamos con la huella una mayor extensión de la pleura. Para explorar más zonas, lo que hacemos es aplicar la inclinación o tilting del transductor para poder insonar hacia arriba e insonar hacia abajo para encontrar mayor parenquima pulmonar. Esto corresponde entonces al eje corto o el eje transversal del pulmón y en vista de que colocamos el transductor paralelo a las dos costillas, superior e inferior, no vamos a ver el signo de murciélago. Aquí estamos viendo la imagen que corresponde a la vista convencional. Este es el signo del murciélago o de avestruz. Y acá estamos viendo toda la extensión de la pleura sin la presencia de la costilla, sin la sombra sónica de la costilla, y esto corresponde entonces al eje corto o transversal del pulmón. Acá estamos viendo entonces la línea de la pleura que es hiper-ecoica. No hay que confundir hiper-ecoica con hiper-densidad en la tomografía. Son dos conceptos distintos. Esta hiper-eco-ginicidad se debe a que el sonido viaja a través de las estructuras blandas a una velocidad de 1540 metros por segundo y bruscamente desacelera cuando debajo de la pleura hay pulmón lleno de aire. El sonido en el aire se transmite a una velocidad mucho más lenta de 330 metros por segundo y este descenso de la velocidad genera una reflexión de la sombra del sonido y produce una imagen que es hiper-ecoica. Y esto se repite generando un efecto de reverberación que se continúa en profundidad y entre la primera línea A con la segunda línea A corresponde a una instancia igual a la que existe entre la pleura y la piel. Acá vemos cómo en este estudio con un tránsito lineal se puede ver una línea de la pleura que está señalada con la flecha y aquí vemos la línea A, otra línea A y la otra línea A y cada una de estas corresponde a una instancia que es producto de la reverberación equidistante. Aquí esto es como consecuencia de la reverberación genera una imagen de espejo. Aquí vemos otra y aquí vemos otra y esto corresponde a un patrón de normalidad. Recorremos también de que para que sea considerado como normal debe existir el deslizamiento de la pleura. Aquí estamos viendo el deslizamiento de la pleura que nos recuerda la morfología como un caminito de hormiga que es en vaivén, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás como consecuencia del deslizamiento del pulmón durante el ciclo respiratorio. Bien, con este repaso vamos a continuar con la revisión de las patologías que podemos encontrar con el ultrasonido de pulmón. Son básicamente cinco grandes anormalidades. Neumotórax, derrame pleural, edema pulmonar, la consolidación y la parálisis diafragmática. Vamos a analizar cada una de estas anormalidades, empezando con el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural y con esto produce el primer cambio significativo que es la separación de la pleura visceral con la pleura parietal. Consecuentemente, si hay una capa de aire separando las dos pleuras, no vamos a poder ver el deslizamiento pulmonar. Eso significa que es un estudio altamente específico, aunque no es 100% sensible para el diagnóstico o la exclusión del neumotórax. Si hay deslizamiento pleural, podemos excluir en un 100% de certeza de que no hay neumotórax, por lo menos en el lugar donde se realiza la prueba. Vea que allí hace la acotación en el lugar donde se realiza la prueba, porque sabemos de que cuando hay un neumotórax, el aire se acumula en la parte anterior, en la parte no declive y el pulmón se cae hacia la parte declive. Eso significa que en un neumotórax pequeño podemos ver el deslizamiento pulmonar en las partes dorsales o declives, mientras que hay neumotórax y ausencia del deslizamiento pulmonar en la parte anterior. Sin embargo, si no hay deslizamiento pulmonar, no podemos estar 100% seguros de que hay un neumotórax. ¿Por qué? Porque si bien neumotórax es una de las causas por las cuales se pierde el deslizamiento pulmonar, pero hay otras situaciones en donde no hay deslizamiento. Imagínense un paciente que está paralizado y está en amnia. ¿Qué tal un paciente que tenga una pachypleuritis? No hay deslizamiento de pleura porque la pleura está pegada tanto la parietal como la visceral en una sola capa. ¿Y qué tal un paciente que sufrió una intuación selectiva en donde se ventila solamente un pulmón y nosotros estamos insonando hacia el pulmón no ventilado? ¿Y también qué tal un paciente que tenga una atelectasia? Todas estas son importantes porque no es lo mismo el tratamiento del neumotórax que el tratamiento de las otras cuatro situaciones. Para mejorar esto, tenemos que analizar muy bien la imagen. Por ejemplo, acá vea que hay movimiento de los músculos intercostales. Aquí vemos la costilla inferior, la costilla superior con su respectiva sombra y vea que aquí está la pleura pero no hay deslizamiento. Esto significa que hay un neumotórax sutil. Podemos complementar mejor utilizando el modo B. En el modo B vemos esto, pero si complementamos con el modo M, aquí podríamos tener una mejor resolución temporal porque en el modo M podemos capturar más de 2.000 cuadros por minuto. Entonces podemos encontrar un patrón de normalidad versus un patrón de anormalidad. En un patrón de normalidad se escribe como el aspecto en el modo M de mar y arena o mar y playa, con una separación que estaría dado por la línea de la pleura. El mar corresponde a la pared torácica inmóvil y la playa corresponde a un pulmón en donde se mueve el ciclo respiratorio. Entonces, el neumotórax en modo M se puede mostrar como el signo de código de barra o signo de la estratosfera. Cuando no hay neumotórax, vemos el patrón normal que se llama signo de la playa y también se le conoce como signo de la orilla. Entonces, para recordar, el neumotórax en modo M vamos a encontrar el signo de código de barra y el signo de la estratosfera. Aquí en ultrasonido pulmonar es frecuente encontrar sinónimos porque alguien podría pensar que el signo de código barra es distinto que el signo de la estratosfera. En realidad son sinónimos. En ultrasonido, en modo M, decirle que el signo de la playa es lo mismo que el signo de la orilla o en inglés, the seashore sign, que es lo mismo para describir un patrón de normalidad. Entonces, en patrón de normalidad podríamos ver esto. Aquí claramente se puede ver en modo M un patrón que es normal con código de barra que corresponde a la pared torácica, una línea hiperecoica que corresponde a la pleura y luego un patrón granular que corresponde al pulmón moviéndose. Y esto es lo que se le conoce como signo de la playa. Entonces, cuando hay signo de la playa, podemos decirle que el paciente no tiene neumotórax, por lo menos en ese sitio insonado. Cuando hay neumotórax, se produce este aspecto en el modo M que se le conoce como signo de código de barra. Aquí podemos ver perfectamente cómo se parece al patrón de código de barra. Por eso se llama signo de código de barra. También esto se le conoce como el signo de la estratosfera porque ahí se puede encontrar un barrido semejante a un código de barra como si estuviese viendo un aspecto de imagen de una estratosfera. En otras palabras, en ultrasonido pulmonar, sinónimo de hallazgo en neumotórax serían dos. El signo de código de barra y el signo de la estratosfera son exactamente sinónimos. Pero cuando encontramos un neumotórax por ultrasonido, ahí no termina nuestro trabajo de evaluación. Tenemos que perfilar. ¿Qué significa perfilar? Perfilar significa ir encontrando todos los puntos pulmonares para delimitar el tamaño del neumotórax. No es lo mismo un neumotórax que solamente se encuentra en la parte anterior que un neumotórax que se encuentra inclusive hasta más allá de la línea axilar media. Ahí podemos diferenciar si es un neumotórax sutil o es un neumotórax masivo. Para ello tenemos que encontrar el punto pulmonar. El punto pulmonar corresponde al sitio donde la pleura visceral y parietal se toca y se separa. Aquí ustedes pueden ver en el múo M como hay una zona que corresponde a la pleura inmóvil. Aquí está el neumotórax. Y acá hay un sliding, un deslizamiento de la pleura que se aparece y desaparece. Entonces, este es el punto pulmonar. En una representación, en una tomografía sería esta zona de transición. Entonces, aquí abajo hay deslizamiento pleural. Arriba no hay deslizamiento pleural y este es el punto pulmonar. Entonces, vamos a ir delimitando punto a punto, punto a punto y así podemos clasificar si es un neumotórax pequeño o es un neumotórax que es muy grande. Aquí podemos ver, si colocamos el transductor acá, acá encontraríamos el punto pulmonar. Acá estaría el punto pulmonar y claramente se trata de un neumotórax masivo. En un transductor que colocamos en sentido transversal, podemos inclusive abarcar más pleura. Y aquí claramente se ve el neumotórax y acá se ve el deslizamiento pleural. Aquí corresponde entonces al punto pulmonar, long point. Entonces, vamos a hacer una pregunta de reflexión. La ausencia de sliding pleural es patognomónico de neumotórax, ¿sí o no? Pues, recuerde que la presencia del sliding pleural te excluye un neumotórax, pero la ausencia del sliding pleural no significa necesariamente que ese paciente tiene un neumotórax. Así es que la respuesta es la opción B, no. ¿Por qué? Por ejemplo, acá vemos un paciente que en el modo M clásicamente se ve esto, lo de barra. Aquí uno haría el diagnóstico de un neumotórax, pero esto tiene que complementar con otros datos. Y es que ese paciente estaba en ventilación mecánica. Nosotros, intencionalmente para probar, lo que hicimos fue apagar el ventilador. O sea, el paciente está en amnea, consecuentemente no hay el deslizamiento pleural, pero tampoco tiene neumotórax. Y cuando ya encendimos el ventilador mecánico, vea cómo aquí desapareció el patrón de código barra y aquí se ve el patrón de mar y arena. Por eso es muy importante, muy importante el concepto de que la ausencia del sliding pleural es un dato que no necesariamente es sinónimo de neumotórax. La presencia del sliding pleural sí te excluye el neumotórax en ese sitio en su nao, pero la ausencia del sliding pleural no es sinónimo necesariamente de neumotórax. Aquí vea cómo una vez que se encendió el ventilador mecánico, desapareció el patrón de código de barra. Hubiera sido un tremendo error colocarle un sello de tórax. Pero a veces las cosas no son tan fáciles. Vamos a enseñarle un caso clínico. Este es un paciente que se le había colocado un portacar. Es un paciente portador de un cáncer gástrico y vino a sala de operaciones para colocarle un portacar. Aquí se ve ya el portacar recién colocado. Y se le hizo una radiografía de tórax de control. No había dificultades durante la punción. Pero sí hubo un intento en el lado derecho. En el lado izquierdo fue la primera intención. Y aquí hubo un par de intentos en sala de operaciones. Y cuando llega la radiografía, aparece una imagen que pareciera como si la pleura estuviese despegada. Como esto, como una línea de la pleura. El paciente tiene una motórax. Sin embargo, ahora que tenemos la herramienta del ultrasonido, le hicimos un ultrasonido y la sorpresa era que tenía un patrón de mar y arena. ¿Qué pasó? Hay una incongruencia. ¿O será que milagrosamente en el momento en que nosotros fuimos a traer el aparato, se curó de la motórax? O sea, como si hubiese una ayuda divina para desaparecer el neumotórax sobre la nada. No le hemos hecho nada. Pero cuando se le toma una radiografía de control, resulta que desapareció el neumotórax. Dichosamente, no le colocamos una sonda de tórax. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Quién está mintiendo? ¿Será que la radiografía inicial estaba con un problema del kilovoltaje? ¿Será que el paciente estaba rotado? ¿Algo estaba pasando? ¿O será que el ultrasonido realmente no es una herramienta tan confiable? ¿Quién está mintiendo? ¿Tiene o no tiene neumotórax? Hay que tener muy claro este concepto porque no es la primera vez que se nos presenta una imagen en la radiografía portátil que pareciera un neumotórax. Y es importante considerar que solo se presenta con la radiografía portátil. Ahorita vamos a analizar por qué. Y esto es lo que se le conoce como el concepto de pliegue cutáneo. Es una causa de los pseudoneumotórax. Y eso ya es un concepto descrito en el año 1978 por James Fisher por primera vez. Y en esta primera publicación de 1978 menciona algunos casos como este en donde aquí vea que estamos hablando de 1978. No había tomografía. No había ultrasonido de pulmón. Y estos autores describieron esto que pareciera un neumotórax. Inclusive, en esta radiografía se ve dos imágenes que parecieran como dos neumotórax. Pero acá, en el paciente A, sí hay neumotórax y es un neumotórax verdadero. Porque más allá de esta línea pleura, vea que no se ve trauma, no se ve parenquema pulmonar. En cambio, aquí hay una línea y aquí hay dos líneas. Y más allá de estas dos líneas, hay un aspecto que pareciera también como parenquema pulmonar. De hecho, en los pacientes obesos también se puede presentar esta imagen de pliegue cutáneo en otras zonas como inclusive en la mano. Especialmente en los pacientes obesos. Esto es importante y es muy importante por el hecho de que si nosotros no consideramos esto, podemos clavarle una zona de torax a un paciente. Inclusive, durante la colocación de una zona de torax, podemos provocar el neumotórax por función de la pleura visceral. Y el concepto que tenemos que llevar es el artefacto de un pliegue cutáneo. De un pliegue cutáneo que puede producir una imagen semejante a un neumotórax. Esto es lo que se le conoce como pseudoneumotórax y solamente se presenta en una radiografía portátil. Una radiografía en donde el paciente se le toma con la placa abajo y el paciente se acuesta sobre la placa. ¿Cómo se explica esto? En A se ve claramente un neumotórax. Aquí vea que está el neumotórax. Esto es lo que se le conoce como el signo del surco profundo. Inclusive vea cómo se proyecta más allá del tamaño del chasis. Y más allá de esta línea pleura, no se ve parénquima. Pero aquí se ve un pliegue cutáneo y aquí se ve otro pliegue cutáneo. Más allá de este pliegue cutáneo, hay parénquima pulmonar. Esto es lo que se le conoce entonces como pseudoneumotórax. Pseudoneumotórax. Vea la diferencia. Aquí, esta imagen C corresponde a un neumotórax verdadero. Más allá de la línea pleura, no hay parénquima. En cambio, en esta imagen que sería la ampliación del paciente B, se puede ver cómo más allá de esto que impresiona a primera vista ser la línea de la pleura, hay parénquima y hay parénquima. ¿Cómo se produce este fenómeno tan curioso? La tomografía nos ayuda a entender ese fenómeno. Vea aquí la tomografía. De este mismo paciente se puede ver aquí unos pliegues de piel. Esto es especialmente común en pacientes que eran obesos y han perdido mucho peso. Entonces, empiezan a aparecer muchos pliegues y solamente se presenta cuando el paciente se le toma una radiografía portátil, porque el paciente se acuesta sobre el chasis y se producen esos pliegues cutáneos. No así cuando se le toma una placa en donde al no haber este fenómeno, no se va a presentar el signo de pliegue cutáneo. Aquí este pliegue va a registrar como si fuese una línea de neumotórax. Obviamente, como de aquí hasta la periferia hay parénquima, entonces se puede observar trama vascular y con eso se descarta el neumotórax. El mensaje que tenemos que llevar con este concepto es que el pliegue cutáneo es una causa de pseudoneumotórax. Otra patología que vamos a revisar sería el derrame pleural. El derrame pleural clásicamente es por la acumulación de agua en el espacio pleural. Agua, sangre, pus, linfa, etcétera, etcétera. Y dependiendo de si tiene o no un tabique, este líquido puede moverse de manera libre o de manera compartimentalizada. ¿Cómo se manifiesta desde el punto de vista ultrasonográfico? Aquí ustedes pueden ver el hígado. Esto es el diafragma. Y acá se ve un pulmón que está parcialmente colapsado nadando sobre este líquido. Alrededor, aquí hay líquido. Y acá, en la parte posterior, vemos esto que es el signo de la columna vertebral. Esto solo se presenta cuando hay derrame pleural. ¿Por qué? Porque como hay líquido, el líquido conduce muy bien el sonido. No se atenúa tanto como cuando aquí hay mucho aire. Entonces, mantiene la suficiente energía como para cuando pega contra el hueso, se produce el rebote y va a ser detectado por el transductor. Y aparece esta imagen que corresponde al signo de la columna vertebral, que es un dato adicional que indica que el paciente tiene un derrame pleural. Si aquí hubiera aire, no podríamos ver la columna vertebral. Algo importante es que el aire siempre va hacia arriba. El agua se va hacia abajo. Consecuentemente, podemos tener la imagen de neumotoras en la parte anterior y la imagen del derrame pleural suele presentarse en la parte inferior. Como nosotros, en una radiografía de abdomen, cuando sospechamos de obstrucción intestinal, lo ponemos a sentar y se puede observar el nivel hidroaéreo. Por eso, cuando buscamos neumotoras, tenemos que buscar en las partes dorsales. Y aquí ustedes pueden ver claramente cómo hay pulmón que tiene la imagen de una lengüeta. Ese se llama signo de la lengüeta, que corresponde al parénchima pulmonar parcialmente colapsado, nadando en medio de este líquido. Y aquí se ve ese montón de puntitos que son hiperecoicos, que corresponden al concepto de al concepto de broncograma aéreo. El aire que está dentro de ese parénchima, que está colapsado, produce esta imagen hiperecoica. Aquí podemos ver un derrame pleural. Inclusive, este derrame pleural se acompaña también de la citis. Este es el diafragma. Aquí está la lengüeta, que corresponde al pulmón, que está parcialmente colapsado, nadando en medio de este montón de líquido. Es el derrame pleural. Existen dos tipos de derrames. El transudado y el exudado. El transudado es un líquido que tiene poca concentración de proteínas. Y el exudado tiene células, inclusive gran cantidad de proteínas. Y es importante diferenciar, porque el transudado se puede resolver con diuréticos. Pero exudado, a veces necesitamos drenar o por lo menos punzar para analizar las características de este exudado. Aquí podemos ver cómo aquí se ve la pleura, pero aquí el diafragma. Esto que se ve acá es la imagen de la lengüeta y este líquido que es bastante anecoico. Entonces, lo más probable es que se trate de un derrame pleural tipo transudado. Cuando tenemos un derrame pleural tipo exudado, vamos a encontrar diferentes signos. Está el signo de planto, el signo de la medusa, el signo del gusano y el signo de la pleura visceral irregular. Vamos a ver cada uno de estos. Acá, vean cómo se ve algo que está flotando en medio de este montón de líquido. Esto es lo que se le conoce como el signo de la medusa. Pareciera como si fuese una medusa en medio del agua. Entonces, este signo de la medusa corresponde a un pulmón parcialmente colapsado que está siendo rodeado por el líquido del derrame pleural. Esto es lo que se le conoce como el signo de la medusa. Más pequeñito es como un grumo. Entonces, se llamaría el signo de plankton y cuando es intermedio le llamamos el signo del gusano. Es lo mismo. Lo que demuestra es la presencia de un pulmón parcialmente colapsado o la presencia de nata de fibrina que está moviéndose al son del movimiento del líquido pleural. Acá tenemos un ejemplo también de un derrame pleural paraneumónico pero aquí ya vemos características distintas. Vean cómo aquí hay líquido y aquí hay líquido pero aquí hay tabicaciones hay bridas hay adherencias y esto claramente demuestra que se trata de un líquido de tipo exudado. un transudado al no tener material proteináceo o no participación celular no se forma ese tipo de adherencias o de acá podemos ver cómo el derrame pleural inclusive se 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 mete en la cisura y se crea como con zonas de septum o de tabicaciones. Cuando insonamos a este paciente vean aquí le hicimos el ultrasonido y vean las características de este de este derrame vean que está el signo de la lengüeta el signo de lengüeta y aquí hay un montón de un aspecto como de grumo que corresponde al signo del planto y vean cómo aquí en la parte posterior en la parte dorsal se puede ver el signo de la columna vertebral eso se debe a la presencia del líquido que mantiene la la fuerza o la energía del del sonido a diferencia de un neumotor como el aire que está acá disipa muy rápidamente el el ultrasonido no llega a a poder dar una imagen refleja aquí de la columna vertebral acá vemos cómo hay un signo de medusa inclusive hay pequeñitos signos de planto o signos gusano esto claramente demuestra de que se trata de un derrame pleural de tipo exudado y esto no se va a resolver con con lasics y tampoco se resuelve con una simple colocación de sonda de tórax algunos casos así muy dramáticos con septum que corresponde a un derrame pleural paraneumónico con tabicaciones esto solo se resuelve mediante toracoscopía o una toracotomía entonces el concepto que tenemos que llevar es que el ultrasonido pulmonar sirve para delimitar no solamente no solamente el tamaño del neumotorax sino también el tamaño del derrame pleural midiendo la separación entre la pleura parietal y la pleura visceral pero también podemos encontrar el punto pulmonar el punto pulmonar no es exclusivo del neumotorax también se puede delimitar el punto pulmonar encontrando la zona donde hay y no hay deslizamiento pleural y así podemos perfilar el tamaño del derrame pleural aquí podemos ver el concepto del punto pulmonar vea aquí aquí está el neumotorax pero aquí está el derrame pleural y aquí la pleura se pega la visceral con la parietal pero esto corresponde al punto pulmonar vea aquí hay parenchyma pulmonar parcialmente colapsado y esto que se ve acá corresponde al broncograma aéreo aquí podemos ver un derrame pleural y este derrame pleural si nosotros le damos vuelta vamos a darle vuelta le damos vuelta y vamos a hacer la comparación este punto correspondería entonces al punto pulmonar aquí hay sliding pleural y aquí no hay sliding pleural entonces aquí no hay sliding pleural y más bien hay líquido y aquí hay sliding pleural y no hay líquido entonces este es el punto pulmonar y si nosotros tomamos el trabajo de ir buscando esos puntos pulmonares durante un derrame pleural podemos incluso perfilar el tamaño de ese derrame pleural no es tan confiable estimar el volumen de un derrame pleural de tipo exudado si es más fácil cuando es transudado incluso hay reglas que multiplica la distancia de separación pleura parietal con pleura visceral para estimar el volumen de un derrame pleural tipo transudado pero hay que tener mucho cuidado con el volumen de un exudado porque eso tiende a compartimentalizar y uno puede sobreestimar el tamaño de un derrame de tipo exudado ahora independientemente de lo cierto es que el derrame pleural de tipo exudado su manejo depende de la causa de fondo no tanto del volumen en el caso de un derrame de tipo transudado el manejo depende más del volumen y no tanto de las características de este transudado acá podemos ver un ejemplo estamos haciendo un ultrasonido en el espacio intercostal hacia atrás llegando hasta la línea media escapular y aquí entonces podemos ver como aquí hay deslizamiento aquí vean más atrás y aquí ya estamos viendo como se está despegando la pleura parietal de la pleura visceral y aquí hay líquido y aquí hay broncograma aéreo bueno aquí entonces podemos delimitar delimitar el punto pulmonar y si tomamos el trabajo de estar haciendo en cada uno de los interespacios intercostales podemos perfilar el tamaño de ese derrame plebral aquí también se puede ver el punto pulmonar y está el líquido y aquí está el punto pulmonar otra normalidad importante a estudiar es el edema pulmonar aquí podemos ver un paciente que tiene un edema pulmonar tiene insertado un catete de swan gans y el edema pulmonar se caracteriza porque hay sustitución de líquido por el aire que se encuentra a nivel de los alveolos y se manifiesta típicamente por la presencia de las líneas B de las líneas B las líneas B son aquellas que se originan desde la pleura hasta la parte inferior de la pantalla y se mueve al son con el deslizamiento pulmonar en condiciones normales en las zonas inferiores hasta un 26% de las personas jóvenes sin patología pulmonar puede tener de tres a cuatro líneas B en un campo de insonación así es que la presencia de línea B no automáticamente traduce edema pulmonar depende de la cantidad de líneas que ahorita vamos a ver esto correlaciona con la presencia de agua extravascular pulmonar menos de tres centímetros pero menos de tres milímetros de separación indica que hay edema pulmonar de tres a siete milímetros habría que correlacionar con la clínica pero cuando la separación es de siete milímetros o más esos pacientes probablemente lo que tiene es fibrosis intersticial y no un edema pulmonar o distrés respiratorio acá vemos un aspecto típico de la línea B que inicia desde la pleura y se proyecta hasta la parte posterior de la pantalla y este aspecto es lo que se conoce como hay varias denominaciones y aquí en ultrasonido pulmonar hay muchas pero muchas terminologías que son sinónimos esto es lo que se le conoce como signo de cola de cometa pero también en algunos libros usted va a encontrar como la línea de tipo rayo láser o también cuando hay muchas de estas líneas se le conoce de cohete o long rocket cuando hay muchas líneas B muy contiguas da el aspecto de un cohete y eso es lo que se le conoce como el hallazgo de long rocket recordemos entonces de que las líneas B corresponde a pequeños artefactos que son horizontales múltiples pero aparecen como líneas verticales ok entonces cuando decimos que la línea B son líneas verticales en realidad es una verdad media ¿por qué? porque esa línea B se forma por micro reverberaciones que se van juntando uno con otro uno con otro y produce ese aspecto como si fuese una línea vertical aquí podemos ver el transductor cuando pega contra el líquido entonces hay una primera reflexión desde que cuando pega contra la pleura vuelve a rebotar contra el agua o el líquido y así varias veces varias veces varias veces y da ese aspecto de artefacto de cola de cometa y esto es el aspecto clásico pero si nosotros examinamos esto con lupa nos damos cuenta de que no son líneas verticales sino más bien son muchas pero muchas líneas horizontales pequeñitas que forman una fila dando el aspecto como si fuese una línea vertical esto es importante son micro reverberaciones muy seguidas y da el aspecto como si fuese una línea vertical cuestión de cantidad cuando es una sola línea de esta se le conoce como el signo de cola cometa pero cuando son muchas líneas da el aspecto como la estela de un cohete y se llamaría entonces el hallazgo de long rocket o de cohete pero a veces cuesta ponerse de acuerdo si hay o no un aspecto normal o más bien hay un aspecto de long rocket para eso podemos objetivar cuantificando la separación que hay entre una línea B con la otra línea B y eso usted congela la imagen y mide la separación línea B con la línea B aquí ve que está 3.76 milímetros cuando se cuando se acerca a 3 milímetros decimos que es un patrón B3 cuando la separación es de 7 milímetros decimos que es B7 entonces B3 corresponde más bien a distrés respiratorio o edema pulmonar en cambio un patrón de B7 probablemente se trata más de fibrosis pulmonar acá podemos ver desde lo normal hasta la consolidación esto es la interfase aire con líquido cuando hay mucho aire vamos a ver esto negro cuando hay menos aire y más agua vamos a ver un patrón de línea B cuando hay muy poquito aire y mucha agua por ejemplo un edema pulmonar ya en fase alveolar vemos esto que se le conoce como el aspecto de long rocket y cuando hay derrame pleural y hay colapso vemos esto ya en gris y todo esto es líquido entonces tenemos el patrón de consolidación un ejemplo de esta paciente que claramente como le sale incluso espuma por el tubo endotracheal del edema pulmonar y aquí estamos insonando para abarcar mayor cantidad de pleura pusimos el transductor en el eje transverso ahora vamos a ver el aspecto ya en la pantalla vean este aspecto típico de cola de cometa pero como son muchísimos entonces llamamos esto como el aspecto de long rocket cada uno de estos son líneas pero cuando son muchísimas líneas se llama el patrón de long rocket y es francamente patológico aquí aquí se pueden ver también ya en el un eje transversal como hay un montón de líneas B que da el aspecto de la estela que deja un cohete el aspecto de long rocket esta paciente en vista de esto empezamos a manejar su edema pulmonar era un edema pulmonar secundario a una sobrecarga hídrica y aquí se ve incluso correlaciona con la radiografía de toras como hay un blanqueamiento total del pulmón y observen ustedes tiene pro BNP de más de 35.000 picuramos por ml claramente se trata de un caso de edema pulmonar por insuficiencia cardíaca congestiva y a esta paciente lo que hicimos fue iniciarle agresivamente restricción hídrica y una infusión de furosenía en 24 horas la paciente orinó más de 7 litros y aquí ustedes pueden ver la diferencia antes de la restricción hídrica y los diuréticos y después cómo se limpió el pulmón o bastante mejor aireado otra normalidad que podemos encontrar es la presencia de consolidación en la consolidación podemos ver en una radiografía de toras el broncograma aéreo el broncograma aéreo se explica porque los bronquios como tiene férula cartilaginosa no se puede colapsar en cambio cuando se trata de bronquiolos respiratorios y los alveolos que no tiene férula cartilaginosa fácilmente pierde el aire y se colapsa completamente y produce un contraste espontáneo en donde el aire está más oscuro y el paréntema pulmonar alrededor que está colapsado está blanco y produce ese aspecto que se le conoce como el broncograma aéreo o sea el aire sirve de contraste para los bronquios aquí ustedes pueden ver en una tomografía muy bonito ilustrado acá el concepto de broncograma aéreo el broncograma aéreo en ultrasonido como se ve se ve así las zonas estas donde son estructuras hiperecoicas estas imágenes hiperecoicas corresponden a los bronquios que todavía tiene aire en su interior está con férula cartilaginosa y consecuentemente no se colapsa y da ese aspecto que es dinámico de broncograma aéreo claramente cuando encontramos broncograma aéreo decimos que hay una atelectasia un colapso pulmonar otro ejemplo vea aquí hay broncograma aéreo y además vemos otro hallazgo este es el típico broncograma aéreo pero vea que la pleura parietal y la pleura visceral están despegadas entonces aquí hay líquido aquí hay un derrame pleural eso significa que esta atelectasia se debe a una atelectasia compresiva o atelectasia secundaria a un derrame pleural entonces en caso de una consolidación alveolar podemos ver un aspecto como si en lugar de estar viendo el pulmón estuviéramos viendo el hígado sonográficamente es como estar viendo el hígado cuando hay este aspecto tenemos que pensar en ya sea una neumonía o una atelectasia acá podemos ver como hay un derrame pleural este es el pulmón colapsado y este es el líquido que está alrededor y todo esto que se ve hiperecoico corresponde al aspecto de un broncograma aéreo esto es lo que se le conoce entonces como hepatización pulmonar es como estar viendo el hígado tiene el aspecto sonográfico de un hígado como hablamos mucho de sinónimos en ultrasonido de pulmón tenemos que aclarar de que hepatización pulmonar también lo va a encontrar como el signo del tejido o signo tisular son sinónimos finalmente la última patología es la parálisis diafragmática la parálisis diafragmática es fundamental su detección porque ahora que hacemos muchos bloqueos neuroaxiales especialmente los bloqueos interescalénicos se puede en pacientes que reciben más de 20 cc de volumen hay un 50% de probabilidad de que se paralice parcial o completamente el frénico y la presencia de parálisis es indicativo de que hubo una dosis excesiva de anestésico después de un bloqueo interescalénico y ustedes pueden ver como el diafragma no se mueve no se mueve de hecho se mueve de forma paradójica porque el otro diafragma que no está paralizado cuando inspira empuja la físcera hacia el abdomen y como el otro diafragma está paralizado más bien el diafragma sube durante la inspiración es característico de una parálisis diafragmática acá también se puede ver como el diafragma no se mueve no se mueve y inclusive se puede presentar un movimiento que es paradójico que más bien sube durante la inspiración y baja durante la expiración acá podemos ver parálisis diafragmática aquí está el diafragma que no se mueve para nada no se mueve para nada este es el hígado y este es el diafragma pero no se mueve absolutamente nada es una parálisis diafragmática y corresponde a un paciente que tiene un derrama pleural con parálisis diafragmática concomitante inclusive podemos utilizar el ultrasonido para medir la fuerza del diafragma midiendo el espesor del diafragma con el ultrasonido exige más entrenamiento pero ya en algunos centros se está utilizando esta estrategia para predecir si un paciente va a ser fácil de destetar o va a tener fracaso para destete de ventilación mecánica finalmente ordenando todas las ideas está el resumen que es el protocolo blue es como hacemos la evaluación estructurada de un paciente mediante ultrasonido pulmonar eso se llama el protocolo blue el protocolo blue fue introducido por el pionero en ultrasonido pulmonar el doctor Daniel Lichtenstein un francés el protocolo blue significa básicamente aplica siete principios el protocolo blue aplica siete principios principio uno para el ultrasonido pulmonar es suficiente utilizar la máquina más sencilla disponible es decir no necesitamos algo muy sofisticado de hecho el doctor Lichtenstein a principios de los 90 utilizaba un ultrasonido marca Hitachi de aquella época de los 90 y describió todos los hallazgos que actualmente lo vemos con más claridad con los equipos actuales en el caso por ejemplo del hospital Calderón Guardia tenemos estos aparatos que son bastante sencillos pero saca el trabajo que son los ultrasonidos llena electric de la serie Logic en ese caso Logic el segundo principio es use la regla de la gravedad ¿qué significa la regla de la gravedad significa y es la regla de oro gas al cielo líquido al suelo y es bastante lógico pensar cuando usted busca neumotórax vas a buscar en la parte de arriba cuando busca derrame plebral vas a buscar el líquido abajo el tercer principio es defina los puntos de exploración o sea no es agarrar el traductor y empezar a hacer barrido sin ninguna orientación sin ninguna secuencia para ello el productivo Blue recomienda hacerlo siguiendo los puntos se llaman los puntos Blue son tres puntos Blue Blue superior Blue inferior y el punto plaps vamos a ver en qué consiste y dónde se ubica cada uno de esos puntos colocamos el paciente en decuito supino ponemos las dos manos una a la par de la otra y los dedos tocando el esternón todos los dedos del explorar juntos el punto Blue superior corresponde al centro de la mano superior y el punto Blue inferior corresponde al centro de la mano inferior entonces aquí tenemos el punto Blue superior el punto Blue inferior empezamos con el punto Blue superior luego insonamos el punto Blue inferior eso no significa que solamente sean estos dos puntos lo que vamos a evaluar si encontramos un neumotorax o encontramos un derrame pleural tenemos que hacer de manera más seguida haciendo un barrido para perfilar mejor el tamaño del neumotorax o el tamaño del derrame pleural y está también el punto este punto que se llama el punto flaps que corresponde a a una línea que nosotros trazamos desde el punto Blue inferior siguiendo hasta la línea axilar media e inclusive podemos seguir hasta la línea axilar posterior este es el punto flaps entonces el punto flaps se llama así vea que es la se inicia desde el punto blue inferior y vamos a ir lateralmente y hacia atrás y ese corresponde al punto flaps se llama flaps porque significa síndrome síndrome pleural póstero latero alveolar y este corresponde al sitio donde vamos a encontrar la mayor cantidad de las patologías que no sea el neomotorax recorremos la regla número 2 del protocolo Blue que el aire va al cielo hacia arriba pero el agua va al suelo o sea hacia la parte de atrás aquí donde vamos a encontrar mejor las condensaciones los derrames las atelectasias y aquí el punto Blue superior y el punto Blue inferior vamos a encontrar mejor el neumotórax el cuarto principio recordemos que son siete principios nos faltan tres más el cuarto principio es defina la línea pleural la línea pleural es fácil de encontrar con un transductor lineal o un transductor convexo vemos una imagen en el modo B que corresponde una línea hiperecoica que se delisa de un lado para otro con el ciclo respiratorio y con este hallazgo vamos a analizar si hay o no delisamiento pleural si hay delisamiento pleural podemos contundentemente decirle que no hay neumotórax en ese punto el principio número cinco es analice ahora los artefactos en el sonido en el ultrasonido y tenemos el artefacto más característico que es la línea A que es la reverberación de la pleura recordemos de que la línea A se produce a distancia equivalente entre la pleura hasta la piel aquí podemos ver un ejemplo medimos aquí de la pleura hasta la piel y midió 18 milímetros de la pleura hasta la primera línea A midió 19 milímetros de la primera línea A a la segunda línea A midió 19 milímetros esto es una demostración de que la línea A corresponde a la reverberación de la pleura el sexto principio es ahora sí busque el deslizamiento pleural ¿por qué? es importante esto porque si vemos este caminito de hormiga sabemos de que no hay neumotórax no significa que automáticamente el pulmón es sano por lo menos estamos excluyendo un neumotórax recuerde que si hay si hay deslizamiento pleural excluimos neumotórax pero si no hay deslizamiento pleural buscamos otras causas como por ejemplo una paquipleuritis el paciente en apnea o una atelectasia o consolidación el último principio el séptimo es que todas las causas graves son superficiales ¿qué significa esto? todas las causas graves son superficiales significa que con el ultrasonido usted logra alcanzar a ver por lo menos a nivel de tórax todas las causas intratorácicas intrapericárticas intrapleurales que puede explicar un paciente que está con shock profundo un ejemplo esto no solamente nos da información sobre el pulmón sino que también nos sirve para insonar hacia el corazón y aquí claramente se puede observar un derrame pericártico importante bien para terminar cuáles son los mensajes para llevar a casa es muy importante para ultrasonografía pulmonar intergeneral es una técnica que estamos tratando de asimilar es muy importante entender la curva de aprendizaje esto tanto para tareas sencillas como inclusive para tareas complejas al principio cuando usted agarra el aparato empieza a aparecer como un pico emocional tenemos como temor de que esta tecnología nos va a nos va a confundir nos va a generar muchas dudas incluso que no nos va a ayudar al principio usted agarra la tecnología lleva lleva cursos hay un tutor que te está ayudando también a entender esto y sin embargo el aprendizaje es muy 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 pero muy lento y como es tan lento entonces el que está aprendiendo a usarlo teme de que nunca lo va a aprender y algunos inclusive cuando llega a este punto tira la toalla tira la toalla y deja botada entonces una herramienta que es sumamente útil y es cuestión de seguir insistiendo tal vez un par de pacientes más o un par de cursos más un par de sesiones más y ya logra entender y una vez que empieza a entender ya el aprendizaje se hace de manera muy fluente y llega a un punto en que ya llega al estancamiento que corresponde ya a la fase en que agarró ya el expertise pero ¿en qué punto se encuentra usted con respecto ultrasonidad pulmonar se encuentra acá acá o ya está acá ya aquí se emociona o ya se considera una persona experta en ultrasonografía pulmonar cada uno de los que estamos aquí conectados tenemos que ubicar en dónde se encuentra si estamos acá si estamos acá si estamos acá acá si estás acá no tire la toalla porque puede ser que dentro de un paciente dos pacientes más una charla más un curso más usted ya se empieza a despegar y aquí usted va a encontrar el placer de utilizar la tecnología porque te vas a dar cuenta de lo útil que es y cómo te ayuda a clarificar muchos diagnósticos y definitivamente en esta era en donde la tecnología está incursionando en el campo de medicina aparece el concepto alta tecnología bajo toque o sea ahora con la alta tecnología inclusive tenemos el problema de que casi ni siquiera estamos tocando al paciente y ya la parte clínica básica lo estamos dejando de lado y no hay que olvidar esto porque cuando no tenemos tecnología o la tecnología muy rudimentaria aquí podemos estar podemos estar cruzando ¿verdad? cruzando de una baja tecnología en donde realmente no no hay que invertir en nada excepto la clínica pero nos damos cuenta de que cuando tenemos alta tecnología ya nos sentimos atrapados en la comodidad y ya ni siquiera pensamos en la clínica cuando más bien hay que hacer una combinación de alta tecnología pero que no se lo olvide la clínica y el cuadrante ideal sería esto el mensaje final para llevar de esta plática es que si bien la tecnología nos está ayudando a la evaluación clínica pero no debemos dejar de lado la clínica alguien tiene alguna idea de por qué puse de sarpe esta foto de un encendedor parece que no hay ninguna relación entre un encendedor y el ultrasonido cosa muy extraña ahora bueno esta esta foto realmente ilustra la esencia de cómo funciona el ultrasonido adrián sánchez dice el material del transductor creo que es piezoeléctrico igual que las partes del encendedor esa es la respuesta el encendedor vea que para generar la chispa tiene que tiene que generar un arco voltaico eso significa que esta parte esta ruedita cuando usted le da vuelta entonces fricciona contra una superficie que corresponde a un cristal piezoeléctrico y esto genera una descarga eléctrica se desprenden los electrones y cuando hay una gran cantidad de electrones que se está saliendo entonces forma una una chispa y esa chispa lo que va a hacer entonces inicia la combustión del gas que se encuentra en el tanquecito y esta es la analogía de cómo el encendedor comparte características comunes con un ultrasonido